Desde el Servicio Público de Atención Gratuita de MiCondominio.com recibimos una inquietud de la vecina Yomi Gómez. Ella quiere saber cuál es el tipo de quórum aprobatorio requerido según algunas decisiones que tienen que tomar en su comunidad. Ella nos pregunta cuántos votos se requieren para la compra de una planta eléctrica, para contratar los servicios de un abogado de cobranza extrajudicial y además también para retirar el PIN de los ascensores. Imagínense ustedes. Bueno, vamos entonces a aclararle algunas cosas a la vecina Yomi Gómez. En primer lugar, hay el artículo 22 de la Ley de Propiedad Horizontal nos indica que todas las decisiones que tengan que tomarse con motivo de la administración de las cosas comunes deben ser resueltas por la comunidad de copropietarios, bien a través de la vía de la consulta escrita o la convocatoria asamblea de copropietarios. El mecanismo para la consulta escrita tiene dos fases. En una primera fase, una primera vuelta, se requiere el 66.66% del total de los propietarios que conforman el inmueble. Si no obtiene este porcentaje del 66.66%, se irá a una segunda vuelta en el cual se requerirá la mitad más uno de los propietarios que efectivamente hayan respondido responsablemente a la consulta hecha, bien por el administrador o por la junta de condominio. Como ves, no es difícil conseguir estos porcentajes aprobatorios, lo que hay que seguir la carta consulta de la mejor manera. No es conveniente, Yomi, realizar consultas vía WhatsApp. La herramienta del WhatsApp, que es un mensaje, es una aplicación de mensajería interna, no ofrece todas las garantías para imprimir y conservar los resultados de la respuesta. Así que nosotros le sugerimos que sea la vía de los formularios de Google, la vía del correo electrónico o simplemente la consulta impresa para que pueda ser más fácil conservar los comprobantes y tenerlos para exhibir en algún momento. Así que no utilicen el WhatsApp, es una herramienta de comunicación, más no es el medio idóneo aconsejado por nosotros para realizar las consultas por escrita. Una planta eléctrica pudiera ser en algún momento una mejora, pero también pudiera ser una necesidad. Eso va a depender del lugar donde se encuentra y los problemas de fluctuación de energía eléctrica que se tiene. Es la comunidad de copropietarios y la circunstancia interna la que le va a decir si es una mejora o es un gasto necesario para ustedes. Para la contratación y despido de trabajadores residenciales hay que tomar la decisión en asamblea de copropietarios. Más lo mismo puede que no ocurra para el resto de los trabajadores porque no lo ordena ninguna disposición legal. Puede que el representante del patrono, que en este caso puede ser un miembro de la junta de condominio, la junta de condominio o el administrador si le hubiera delegado esa función, puede tener la potestad como representante del patrono para contratar y despedir trabajadores y no hace falta que se haga la consulta a la comunidad de copropietarios. Lo que sí queda muy claro es que el administrador tiene funciones muy específicas en el artículo 20 para las cuales no necesita la aprobación de la asamblea de copropietarios. Y hay algunas donde son indispensables requerir la consulta a todos los propietarios para que pueda ser válida y pueda tener efectos frente a los demás. Y como un ítem adicional no les recomendamos que hagan consultas para suspender los pines de acceso a o bien a las puertas de acceso al edificio. Hay reiteradas jurisprudencias del Tribunal Supremo de Justicia donde indican que esa práctica es ilegal, no solamente porque se le limita el libre tránsito a la comunidad, sino porque también estaríamos aplicando justicia por mano propia para sancionar la falta de pago de una cuota que está prevista en la ley que la falta de pago se atiende a través del cobro de bolívares por el procedimiento indicado, más no con la suspensión de hecho de la circulación por dentro de las áreas comunes del condominio. Esperamos que de esta manera, Yomi, hayamos dado atención a tu caso desde el servicio público de atención gratuito de micondominio.com